No pasa ninguna venta, la verdad ¡Espera! No pasa nada, ¡Espera! ¡No me hagas tapas! ¡Espera! 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 ¿Espera! ¡Pero se quita! ¡Aquí, capito! Yo hago el fin de semana, ¿verdad? ¡Te joder! ¿Qué le he pasado? Eso lo ha pasado, eso lo ha castigado ¡Te ha castigado Dios! ¡Te ha castigado Dios! ¡Te ha castigado Dios! ¡Hola! Me llamo Carlos Me llamo Carlos Esos son los secretitos Lo malo es que me he dado ahí con el mordillo Hice una patada Esos son los secretitos Mira como te salen los secretos así ¡Hostia! ¡Esto es que me dejo muchísimo! ¡Pállate! 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 ¡Pállate!